Bienvenidos, aquí y ahora, latiz todo el deporte en esta radio. El Deportivo, por FM Litoral, ciento tres punto uno. Contamos todo. Hola, 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 sean bienvenidos a una edición más de El Deportivo, acá en FM Litoral, ciento tres punto uno, ocho de agosto, ocho del ocho, catorce horas, doce minutos, donde tenemos mucha información, tenemos el clásico de el Deportivo, que es Atlético Paraná, Liga, Patronato, y después más información, si llegamos, a veces que cuando veo la transmisión después, que la subimos después por otro lado, o sea, por iVox y por YouTube, vamos gurises, de paso se atira chivo, rapidísimo. Sí. Cuando veo digo muchos temas, pero claro, no nos da el tiempo para decirlos todos, así que digo el clásico, el Deportivo y Aguirre Gómez, y sorpresa. Siempre está el bonus track, digamos. Y el bonus track, y ya que hablaste, te tengo que presentar, Andrés Vince, ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Marcos? Un gusto saludarte a vos, también a toda la audiencia de FM Litoral, este día lunes, muy frío, muy noblado, un poco chispeando, ¿No, Marcos? No, cuando veníamos ahí un poco, un poco fresca, este este pasado mediodía, acá en la jornada de la ciudad de Paraná, con mucha información, después de lo que fue un fin de semana, bastante cargado, como bien vos decíamos, vamos a hablar de la victoria de Atlético Paraná, el empate de patronato, también la fecha, la liga paranaense, en este caso tuvimos, ya estamos en la anteúltima fecha, la rama femenina, en lo que es su fase regular, vamos a hablar un poco de eso, también de la rama masculina, que estamos también en las últimas fechas, y vamos a comentar un poco de eso, y también trayéndole mucha información acá a la audiencia, en esta siesta, hasta las quince horas, esperemos que nos acompañe. Vamos rapidísimo, tenemos que ir rapidísimo, decime las vías de comunicación con la gente. Bien, nos pueden encontrar en Facebook, como FM Litoral, nos pueden seguir en Twitter, como FM Litoral ciento tres uno, también nos pueden encontrar en Instagram, es FM Litoral ciento tres uno, nos pueden enviar un WhatsApp, también con cualquier información, dato, opinión, acerca de lo que estamos mencionando al aire, tres cuatro tres, cuatro sesenta y ocho, noventa y cuatro sesenta ocho, repito nuevamente, tres cuatro tres, cuatro sesenta y ocho, noventa y cuatro sesenta ocho, si quizás están con la computadora, con el celular, y quieren ingresar a la página web de la radio, es triple doble punto FM Litoral punto com punto ar, ahí se encuentra con toda la información que está actualizada desde la radio a nivel nacional, local, y regional, y también a lo que es, bueno, la sección del deportivo, van, hacen clic, y ahí se encuentran con toda la información que estamos desarrollando, minuto a minuto, más esplayada en esa sección. El aire deportivo que vos estabas necesitando, lo tenés acá. El deportivo, por FM Litoral, ciento tres punto uno, contamos todo. Uno de los clásicos que siempre hablamos, uno de tres, para enumerarlo, o haciendo lista de cuáles estamos haciendo, vamos a hablar primero de la liga paranaense de fútbol, que hay muchas novedades, primero, a diferencia de semana pasada, se jugaron los dos, las dos categorías, sería. Sí, las dos ramas. Las dos ramas, las dos ramas, tanto masculino como femenino. Así es, Marcos, vamos a comenzar desarrollando un poco lo que sucedió este fin de semana en la liga paranaense, en lo que es la décimo segunda fecha de la misma, en este caso tuvimos, en lo que es la rama masculina, partidos correspondientes a la zona A y a la zona B. Todos los encuentros, Marcos, se jugaron el día de ayer domingo, desde las dieciséis horas. Vamos a desarrollar primero la zona A, tuvimos la victoria de Belgrano, dos a uno frente a Peñarol, que bueno, ahí tuvimos también como novedad la renuncia después del técnico de Belgrano. Muy a último momento, muy a último momento, que renunció Kevin Alvarenga, que es el técnico de Belgrano, yo creo que debe ser un poco más por la posición. Después vamos a repasar la tabla de posiciones, ahí vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Además, Marcos, para mencionar que el partido estuvo detenido algunos minutos por unos incidentes. Eso también iba a decir, los incidentes que se suspendió, creo que se suspendió, se prorrogó quince minutos, creo, ¿no? Exactamente, se paró diez, quince minutos porque no se podía hacer encuentro por incidentes entre la parcialidad, en este caso de Peñarol, y la policía entre ríos. Por suerte, los efectivos policiales pudieron solucionar y calmar las aguas, y se pudo seguir disputando el encuentro. Vamos a lo que es la victoria de Ciclón del Sur, luego cuatro a dos Argentinos Juniors, después la victoria del líder, Don Bosco, un a cero a Patronato, la victoria también de Oro Verde, dos a cero a Instituto, y la goleada de Neuquén, cuatro a cero a Toritos. Para desarrollar muy buen encuentro de Don Bosco Patronato, estuvo muy parejo, y terminó con la victoria para Don Bosco, en este caso muy importante, porque estira y alimenta su calidad de líder, en lo que es esta liga paranaense, ya con muchas chances de clasificar a la siguiente instancia, y también la victoria de Oro Verde, que no venía muy bien, venía dejando algunos puntos en el camino, bueno, ahora tuvo la victoria frente a Instituto, que hace también quedarse como más afianzado en este segundo lugar, teniendo en cuenta que tiene un partido menos, y eso le da alguna cierta ventaja sobre el resto. Vamos a la zona B. Primero que me olvidé decir que también, esto de lo del Belgrano, fue a último momento de la renuncia de Kevin a la Barenga, si no es, o es a la Barenga, si no me recuerdo mal, pero también renunció al día de ayer, después de la derrota, el director técnico de Peñaro. O sea, ese partido pasó, se suspendió, se suspendió, se prorrogó 15 minutos por incidentes de la policía de hinchas, y renunciaron los dos técnicos. Algo muy llamativo, que no ocurre seguido. Sobre todo más del Belgrano, después cuando veamos la tabla, capaz que será algo relacionado a eso, pero sobre todo Belgrano, porque venía a ganar partido normalmente cuando renuncian, después de una derrota. O una acumulación de ciertas malos resultados, y desgaste, en este caso, bueno, no sabemos aún cuál fue el motivo, justamente, de la renuncia, pero teniendo en cuenta que no están muy lejos también de las primeras colocaciones, son equipos que dentro de todo están haciendo bien las cosas, aunque obviamente no están con el rendimiento que se podía por ahí esperar para esta altura del torneo. Vamos por la zona B, Marcos, tenemos la igualdad entre San Miguel y Camioneros, 2 a 2, luego tuvimos la victoria de Universitario, 2 a 0 a Ministerio, la victoria también de Sportiburquiza, 3 a 2 a Palermo, y la igualdad, 0 a 0 entre San Benito y Atlético Parana. Vamos a detenernos ahora en lo que es la tabla de posiciones, teniendo en cuenta, como te mencionaba, que se jugó la décimo segunda fecha de esta liga paranaense, y son dieciocho fechas. Hay que tenerlo en cuenta, que son dieciocho fechas, entonces, en este caso, ya estamos en la última parte del torneo, pero aún queda bastante todavía, así que todo puede cambiar en estas últimas jornadas. Repasamos la zona A, lo tenemos líder a Don Bosco, veintiocho puntos, un líder claro, bastante, que está haciendo las cosas bien, y tiene, está manteniendo la regularidad, que nosotros por ahí decíamos que es muy importante, en estos torneos que son rápidos, fugaces, el mantenerte con resultados constantes, y no perder la calma por ahí, en cierto, porque Don Bosco tuvo algunas derrotas en este torneo, pero enseguida se pudo sobreponer, y eso hace que siga manteniéndose como líder de esta zona A. Luego lo tenemos a Oro Verde, con veintidós puntos, a tener en cuenta que tiene un partido menos, Oro Verde, en caso de un resultado positivo, en ese encuentro pendiente de Oro Verde, se iría un poco más cerca de Don Bosco, y se alejaría de su inmediato perseguidor, porque cerquita está Belgrano, con veintiún puntos, luego está Neuquen, con veinte unidades, Patronato dieciocho, Peñarol diecisiete, Instituto dieciséis, fíjate lo parejo que está todo marco, que hay muchos equipos, en pocas cantidades de puntos, luego está más lejos, sí, Toritos con doce, Ciclón del Sur seis, y Argentino Junior con tres, Argentino Junior también un partido pendiente justamente con Oro Verde. Me sigue llamando la atención Belgrano, está tercero, con veintiún puntos. Con muchas chances de de clasificación también. No sé si es porque ya lo ve condenado a entrar esos primeros dos, recordemos que ganar la liga no es tanto por el premio, porque vamos a decir, son doscientos mil pesos, y vale eso una ciento diez, más o menos, una ciento diez, vale doscientos mil pesos, y no es tanto por eso, sino la clasificación al torneo regional amateur, que va a empezar, según se dice, el quince de septiembre. Si se sigue cumpliendo esto, que faltan cinco fechas, pero. Seis fechas que faltan todavía. Seis fechas. Y menos que metan fecha entre semana, que es lo que no viene ocurriendo, por lo general se vienen jugando los fin de semana, tendrían que estar terminando a fin de septiembre y quizás arrancar a principio de octubre. Ya vos que hay un feriado un miércoles, pero si no lo veo rarísimo, que creo que ya no queda. Y ahí está el feriado de este mes, que se pasa al lunes, al lunes quince. Va el miércoles diecisiete y se va al lunes quince. No me parece. Pero bueno, estaremos atando a ver cómo se organiza la liga. También no sé, no es seguro, no es seguro que el regional empiece el quince de septiembre, también hay que decirlo, así que. Sí, hay que ver, yo creo que pueden ser exactamente, me parece que puede haber una colaboración ahí para que tanto un torneo termine en en óptimas condiciones y en tiempo a término, y también el arranque del regional amateur. Vamos a lo que es la zona B, tenemos líder esportivo Urquinsa con veintidós puntos, cerquita lo tenemos Atlético Paraná con veinte puntos, luego Camioneros diecinueve, Palermo diecisiete, San Miguel dieciséis, y Universitario quince puntos, después más abajo, Ministerio trece, San Benito nueve, y Asociación River, tres puntos. Esta zona B también mucho, muy muy pareja, lo tenemos esportivo Urquinsa líder, pero Atlético Paraná muy cerquita, y también tenemos muchos equipos abajo de Atlético Paraná que están muy cerca también, teniendo en cuenta que quedan dieciocho, dieciocho puntos en juego, yo creo que todo puede cambiar, hay que ver cómo llegan a las últimas jornadas, yo creo que las últimas dos o tres fechas, algo parecido a lo que vamos a repasar ahora, de la liga femenina, de la rama femenina, ya te podés empezar a dar cuenta cuáles son equipos que van a luchar hasta el final, y cuál cuál no, obviamente. Sí, para agregar, bueno, el tema de la femenina, ya décimo tercera fecha, ¿cuántas fechas dijiste? Son diez. En la rama femenina son catorce. Catorce. Así que el fin de siguiente ya termina la rama femenina. La fase regular. La fase regular, exactamente, después vienen las semifinales y la posterior final. Si te parece, Marcos, vamos ya de lleno con esta rama femenina, todos los encuentros se jugaron el día de ayer, domingo, a las once y media de la mañana, después tenemos, bueno, vamos a repasar la zona A, tuvimos la muy importante victoria de Instituto, dos a uno a Belgrano, y ya vamos a ver por qué es importante esta victoria de Instituto. Luego tenemos la victoria de ciclón del sur, un a cero a la filial de River, y la goleada de Arenas, seis a cero a Don Bosco. ¿Por qué era importante, Marcos, que yo te mencioné esta victoria de Instituto? Porque vamos a repasar la tabla de posiciones, lo tenemos a Arenas. Esto es en la zona Arenas líder, con treinta y seis puntos. Ya te recontra despegado. Recontra despegado, asegurado lo que es la primera colocación. Sí, ya lo es. No hay un dato menor, porque el partido de semifinal lo va a jugar en condición de local, si bien no tiene un terreno propio, un estadio propio como para jugar de local, Arena, pero va a ser, va a tener ese beneficio de tener la localía, a priori, en el partido, contra el segundo de la zona B, que ya vamos a repasar también, porque está muy parejo. Sí, Arena creo que es el último partido, no sé si tiene el suplente, pero jugaría con suplente o un mix, digamos, para ir probando casi. Exactamente, en este caso, porque ya los puntos le dan obviamente para tener esa primera colocación asegurada. Ahora, vamos a la segunda colocación. Tenemos Unión de Crespo, que estuvo libre en esta fecha, por eso decíamos que era importante, un buen resultado, esto lo mencionábamos el día viernes, era muy importante que Instituto coseche una victoria. Instituto llegó a 22 puntos, igual que Unión de Crespo, entonces están en igualdad de puntos llegando a la última fecha. Esto hay que ver cómo repercute en esta última fecha, porque Unión de Crespo ya se encuentra con presión, porque Unión de Crespo, nosotros veníamos diciendo que venía haciendo las cosas bien, con buenos resultados, y en los últimos partidos Instituto empezó a tener una merma, una merma en rendimiento, en resultados, y Instituto se le acercó. Ahora vamos a ver en la última fecha quién puede ponerse por adelante del otro para acceder a ese segundo puesto que le daría jugar con el primero de la zona B. Luego lo tenemos a Belgrano, 18 puntos, que ya con esta derrota que tuvo con Instituto quedó afuera de todas posibilidades, pero también buen torneo para el equipo de Belgrano. Luego, más abajo ya sin posibilidades, ciclón del Más un 9, Don Bosco 7, y la filial de River cierra con un punto. Vamos a la zona B, Marcos, ¿qué fue lo que ocurrió este día domingo? Tuvimos el partido muy importante entre Mariano Moreno y San Benito, los equipos que se jugaban en el primer puesto, y decíamos, el que gane desde este partido, casi, casi que va a tener el primer lugar asegurado. Si era Mariano Moreno ya consolidaba la primera colocación, y si era San Benito, se ponía por adelante Mariano Moreno en lo que es la tabla de posiciones. Tuvimos la victoria de San Benito, 3 a 1 frente a Mariano Moreno, luego tuvimos la victoria de Atlético Paraná, 4 a 0 con Ministerio, y la victoria de Palermo 3 a 1 con Camioneros. ¿Cómo quedó esta zona B? Líder San Benito, con 30 puntos, que depende de sí mismo para quedar primero en la última fecha, luego Mariano Moreno, con 28 puntos, y ya sin posibilidades Palermo que hizo un gran torneo igual. Entonces me está diciendo que ya están las semifinales de la zona B. Ya están los dos. Ya los cuatro, los dos. Los dos cupos de la zona B sí. Los dos cupos de la zona B. De la zona B sí, de la zona A todavía no se sabe porque hay tres equipos con posibilidades, pero la zona B ya o es primero o segundo van a quedar San Benito y Mariano Moreno. Antes de que siga con la tabla. Entonces tenemos San Benito, Mariano Moreno y Arenas. Y Arenas. Entonces faltaría solamente entre Instituto y Unión de Crespo. que nosotros, cuando habían pasado tres o cuatro fechas del torneo, decíamos Unión de Crespo, seguro va a llegar, pero Instituto la verdad que el torneo que hizo, espectacular, y pase lo que pase a la última fecha, la verdad que llegar hasta esta instancia, con posibilidades como por ejemplo lo de Palermo en la zona B, que uno por ahí se sorprendió con el paso del torneo, con la regularidad que tuvieron, me parece que es para recalcar y tener en cuenta. Porque si vemos Palermo veinticuatro puntos, después ya no tenemos que ir a Camioneros catorce. Entonces fíjate ya la diferencia entre lo que hizo un equipo cercano a los líderes y otro equipo que ya, obviamente, estos partidos lo están jugando porque tienen que cumplir con el calendario. Sí, media tabla, muy media tabla. Exactamente, lo tenemos después acá. Atlético Paraná diez unidades, Ministerio seis y Sierra Asociación River con tres unidades. Si me das un minuto, Marcos, te cuento rápidamente cómo va a ser la última fecha de Unión de Crespo y hay de Instituto para más o menos tener en cuenta qué puede venir el próximo fin de semana. Dale, perfecto. Pero mientras yo, haciendo tiempo, te digo un poco de lo que pasó en la Liga de Panamá campaña porque se están jugando las semifinales. Se jugó la semifinal, el primer partido de ida, y fueron doce partes. Atlético Basecamp y Arsenal de Viale que empataron uno a uno. Bueno, no voy a decir la alineación titular, pero si empiezo a decir los nombres, muchos sonarán conocidos porque son muchos que han jugado en regional con Atlético Paraná, con Peñarol en su momento, con Patronato, con Belgrano. Muchos se van al Paraná de campaña, lo que siempre decimos de que el Paraná de campaña tiene el dinero. Pero es raro que no clasifique a lo que es el regional federal. Después tenés otro empate que es Unión Agrarios de Cerrito y Atlético Litoral de María Grande que empataron cero a cero. Atlético y Arsenal de Viale empataron uno a uno. Gol de Atlético, Asencam, Rodrigo Retamar. Y el Golden y el Arsenal de Viale es Kevin López. Sí, Marcos, para complementar, lo que va a ser esta última fecha de la rama femenina, vamos a tener el encuentro que no va a definir nada. Don Bosco, la filial de River, e Instituto va a estar visitando a Ciclón del Sur. Un Ciclón del Sur que está muy bajo en la tabla de posiciones y uno hace pensar que con el andar de Instituto no tendría que tener inconvenientes para lograr vencer a Ciclón del Sur, estaremos viendo. Pero Unión de Crespo va a ser visitante de Belgrano. Unión de Crespo la tiene un poco más difícil. Belgrano fue el equipo que perdió con Instituto y llegaba con posibilidades. Veremos cómo remonta también esto, pero a priori Instituto tiene un calendario más accesible. Sí, los dos no se juegan por nada, digamos. Ninguno de los dos rivales... Solamente podemos decir cuál de los dos equipos es más complicado y tuvo un mejor rendimiento. Y hay que ver también qué sucede en caso de igualdad, porque es algo que la Liga todavía no lo ha explicado a eso. En caso, ponele, que ganen los dos o que pierdan los dos, puede suceder. ¿Quién va a clasificar? Lo van a definir en un partido entre ellos, diferencia de goles, algo que no... No especificaron, claro. No especificaron en ese sentido, en caso de igualdad, qué es lo que va a pasar. Hay que tener en cuenta eso también. Seguramente el viernes publiquen... Sí, vamos a tener en cuenta la diferencia de goles, porque capaz que es un error. Bueno, en diferencia de goles está un poco mejor Unión de Crespo. Si es por ese sentido, digamos. Sí, capaz que es por un error de dar todo por sabido, digamos. Que no, por las dudas, no tenés que cometer ese error. Ya 14 horas 29 minutos, ya se nos fue el primer bloque hablando de Liga Paranense y los resultados del Paraná Campaña. Así que bueno, nos vamos a una pequeña pausa para seguir hablando de patronato Paraná y sorpresa después, sorpresa. Porque tu pasión no conoce de fronteras, estás escuchando El Deportivo de la Radio. El Deportivo por FM Litoral 103.1, contamos todo. Estás jugando en primera, estás en El Deportivo de la Radio. El Deportivo por FM Litoral 103.1, contamos todo. 14 horas 33 minutos, seguimos acá en El Deportivo de la Radio en FM Litoral 103.1. Andrés, hacerle recordar a la gente el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Bien, nos pueden encontrar en WhatsApp como un 343-468-9468. Nos envían un mensajito con cualquier información, dato, opinión acerca de lo que estamos comentando. Es 343-468-9468. ¿Están haciendo una seña de algo o me están botando un papel? Yo no sé qué es eso. A ver. Ah, mirá, qué campera la de Robert. Está linda, ¿no? Cerca de la Cruz Roja, cerca de la Cruz, el Hospital Militar ahí. Está muy buena, muy buena. Así que bueno, ya vamos a cambiar un poquito de fútbol, vamos a pasar a lo que es automovilismo, porque pasó, entre otras categorías, vamos a hablar de turismo carretera. Antes, pequeño inciso, pasó el turismo carretera, el TC Pista, las categorías provinciales, y bueno, las categorías internacionales no hablamos, pero están todas en el Deportivo de la Radio. Usted entra, va buscando y la va a encontrar. Así que bueno, hablemos hoy del turismo carretera, que pasó una carrera especial, se llama la carrera de las estrellas, si no recuerdo mal. Desafío, ¿no es desafío? Desafío de las estrellas, muchas gracias Andrés. Que es como una carrera especial, que trata de hacer algo distinto. Una carrera que entra a boxes, si o si tenés que ir a cambiar ruedas, si o si tenés que cargar combustible, y después tenés otra parada más para ir a... ¿Cómo sería arreglar? Si tenés alguna falla mecánica, sobre todo el capó, que eso es lo que más se rompe. Algo llamativo, porque te impresionaba, porque hay muchos pilotos, claro, no están acostumbrados, no saben lo que es lo boxe, por más que está el desafío de las estrellas. Hace rato que se está haciendo, pero es gracioso. Por ejemplo, Canapino en una tenía que... salía último. Entonces se puso por delante del... el Pace Car, que en realidad es una camioneta, pero bueno, el auto de seguridad... El auto de seguridad. El auto de seguridad se puso adelante para, claro, dar toda la vuelta. Y te dijeron, no, 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 tenés que estar atrás, tenés que estar atrás. Después te ponemos menos de una vuelta, pero tenés que estar atrás. Y bueno, también esas cosas curiosas, en vez de entrar por el costado los boxes, también hay que decir, los boxes no tienen el límite de... De velocidad. De velocidad. 60, pero si los autos no van tan rápido, también decir de que en una en vez de pasar por el costado se metieron hasta adentro, tipo como si vos metés el auto al taller, así se metieron, pero bueno, gracioso. Entre otras cosas, otras curiosidades, por ejemplo, vino el vicepresidente de Toyota, que pobrecito, cómo le costaba hablar español. Bueno, buena, una gran visita que está el vicepresidente de Toyota apreciando el TC. Dijo algo llamativo, que lo dijo cuando estaba en el TC Pista. Sí. Costó más entrar al turismo a carretera que a la Fórmula 1. Un detalle no menor. Detalle no menor que la Fórmula 1 también le fue a Toyota. Sí, los que son fanáticos de hace años, sabrán cómo le fue, que fue sin pena ni gloria. Sí, por ahí para el que está mirando Fórmula 1 actual sería un rendimiento parecido al Aston Martin. Bueno, creo que Alfa Tauri está también mejor que lo que estuvo Toyota en su momento. No, le costó mucho a Toyota meterse en la Fórmula 1, por eso también duró tan poco. Si bien llevó pilotos de categoría, bueno... Y hacía sus propios motores. Exacto. Y ahora, bueno, en el TC también apostó en este caso por Matías Rossi, que es un piloto también de categoría. Exactamente, que bueno, tiene la idea, todavía tiene patrocinio Fernando Alonso Toyota. Así que, bueno... Y lo llevó al TC2000 para una carrera especial. Vos soñá, soñá, soñá. ¿Vos decís que lo podemos tener acá en el Vichicum, en un futuro? Yo lo veo más para nada, viste, cuando esté... Total, el turismo a carretera tiene 50 años y siguen corriendo. Bueno, lo tuvimos a Rubens Barrichello corriendo hace poco, no sé, ¿qué es la categoría? ¿TC2000? TC2000, en el momento súper TC2000. Bueno, Barrichello... 56 años. Eso te iba a decir, más de 50 años, un piloto de categoría está bien. No estaba peleando las mejores colocaciones, no tenía el mejor auto, pero ya una figura de esa calidad también te da prestigio a vos como competencia, como país, que venga una figura así. Mucha gente va solamente para ver esa figura. Bueno, ya terminando con todos estos detalles, vamos a ir al turismo a carretera, que se disputó la novena final de la temporada, en lo que es este querido TC, en el autódromo Vichicum de San Juan, un autódromo internacional, que se desarrolló una competencia especial, debido ya por el ordenamiento, por ejemplo, de la partida de salida, se dividía en grupos de menor, o sea, de primero, era tipo una de los que estaban peor en el torneo y alargaban en los primeros grupos, y después ahí iban por bolillero por sorteo, no había clasificación, era por sorteo. Por ejemplo, Mario Warner le tocó la bolilla número 40, Ursera, que después vamos a hablar, saltó de la 42, y esto de los boxes también iban a mostrar que iba a haber cambios. Que, bueno, hubo gran movimiento, por esto lo decía, por los boxes, muchos se metían al principio, muchos no sabían, como decíamos, cómo hacerlo, tenías que cambiar una rueda sí o sí, o dos ruedas, entonces algunos cambiaban todas, otros cambiaban una sola, otros cargaban combustible en la quinta vuelta, otros tenían que pasar a arreglar, bastante... Muy estratégico, o sea, una carrera muy estratégica que tenés que pensarla muy bien para... Y que no están acostumbrados, porque claro, una carrera de 20 vueltas, o 25 o 30 vueltas, vos no te metés a boxes, no es necesario. Por lo general ahí es donde gana el mejor auto, el que tiene mejor auto, ahora, ya cuando hay boxes, y tenés que pensar bien cuándo parar, en qué momento, muy difícil, y también teniendo en cuenta que en este caso las colocaciones fueron al azar, eso es importante también, hay un poco ahí de suerte. De suerte. Y bueno, hablando de suerte, tenemos que hablar del vencedor, ya directamente, que fue José Ursera, el piloto del Torino, que logró una remontada, por lo que decíamos los boxes y demás, largó desde el puesto 42, y terminó ganando la carrera, que bueno, muy lejos de la principal... Acá está titulado muy lejos de las principales luces de carrera. Decía, el avance de Ursera fue progresivo, y hasta como candidato, luego de una hora, doce minutos y veintiséis segundos, eso duró la carrera, detrás de Andy Yacos y Marcos Landa, que también lo acompañaron en el podio. El que lo estuvo siguiendo, también fue Di Palma, Osito Di Palma, que estaba también en las últimas colocaciones, sufrió una rotura en su capó, y quedó cuarto. Sí, se veía en las imágenes... En el agujero, sí. Se veía con el agujero, exactamente. Qué fácil distinguirlo, porque es un amarillo, digamos, un autito amarillo. Buena carrera de Andy Yacos, que creo que si no me acuerdo mal, creo que estaba peleando ya, buscando lo que era su primera victoria, me parece que nunca había ganado, nunca ganó en el T6, me parece que estaba, por lo que se comentaba, que era la oportunidad para vencer, en este caso, bueno, no pudo, pero buena carrera, y también de un piloto que tiene un gran progreso, y que va muy bien en estos últimos años, ha crecido a un nivel enorme. Sí, ya yendo a lo que es el tema del campeonato, que no se modificó mucho, porque los líderes quedaron casi todos atrás, o fuera de puntos. El líder sigue siendo Agustín Canapino, 293 puntos y medio, seguido por Santiago Mangoni, con 283, y Ursera, el ganador de este domingo, y agredió su chance de ser campeón, porque recordemos que para ser campeón, tenés que, sí o sí ganar una carrera, quedó con 252. En cuanto al mejor enterriano, fue Mariano Werner, que acabó decimosegundo, recordemos que terminó 40, 28 puntos, 28 puestos, remontó de su partida. Martín Ponce, acabó número 22, y Ayrton Londero, 40. Nicolás Bonelli, uruguayense, del otro lado de la provincia, no participó, y perdió mucho terreno, la clasificación de la Copa de Oro, que son los primeros 12. ¿Cuándo se va a disputar la próxima carrera, Marcos? La próxima carrera, que es definitoria, importante, porque ahí se definen los primeros 12, de la Copa de Oro, va a ser especial para Entre Ríos, sobre todo para Paraná, porque se va a competir en la ciudad de Paraná, en el Autódromo Club de Volantes Enterrianos, a fin de este mes, el 28 de agosto, vamos a tratar de ir. Vamos a intentar ir, vamos acá a encontrar algunas, vamos a estar en conversaciones, a ver si podemos acceder acá con... ¿Una acreditación a un terreno de carretera? ¿Una acreditación a un terreno de carretera? ¿Una acreditación a un terreno de carretera? bueno, dos, dos, dos acá para Marcos y para mí, obvio. Yo voy, yo voy. Vamos, si acá nos llevan, vamos, obvio. Si no nos llevan, no sé, nos tomamos el 22, que va a usar su motrul, que nos deja ahí, pero vamos. Nos deja ahí cerquita, exactamente. Además, bueno, para repasar, Marcos, en esto que me estás comentando, bueno, de que una carrera definitoria para el 28 de agosto, que se va a disputar acá en la ciudad de Paraná, Mariano Werner está con muchas posibilidades de clasificar, obviamente todavía no ganó, pero se encuentra en la octava posición, en este momento con 216 puntos, tiene muchas posibilidades de meterse, pero lo que sí Mariano Werner tiene que ganar, eso es difícil todavía porque no ha ganado. Tiene que ganar y que no gane otro, más que nada, porque depende de si le va bien o no, que ha tenido muchos problemas de auto, puede quedar hasta afuera, que sería, mi campeonato a quedar afuera, sería un golpe bastante fuerte. Estás jugando en primera, estás en el Deportivo de la radio. El Deportivo por FM Litoral 103.1 Contamos todo. Vamos ya hablando, volviendo a lo que es el fútbol, tenemos que hablar primero del vecino, vamos a hablar de Atlético Paraná, que venció Central, a Central Norte de Salta, el cuarto de si no me equivoco, que era el tercero, perdón, del tercero, que era de la colocación del Federada, y que lo hizo con el aporte de nuestro amigo que nos hace un poco entrenar la lengua. Exactamente. Ignacio Balza Giacomo, autor del único gol a los 33 del primer tiempo, y a partir de ahí mantuvo Atlético Paraná lo que es el partido que perteneciente a la fecha 23 de la zona norte del torneo federal en el estadio Padre Martaena, obviamente, de Salta. Así es, Marco, fue un partido bastante difícil para Atlético Paraná, teniendo en cuenta que venía como una victoria como visitante contra Douglas High, y había tenido, bueno, el pasado fin de semana una derrota que lo había puesto de nuevo en zona de descenso, ahora vamos a dar seguramente la tabla de posiciones un poco para poner en contexto la importancia de esta victoria Atlético Paraná. Fue un partido bastante interesante donde uno se ponía a pensar que Central Norte iba a salir con mucho ímpetu y muchas ganas de la victoria, teniendo en cuenta que se estaban jugando esas primeras colocaciones de este Federal A en lo que es la zona norte. Para sorpresa en muchos fue muy buen partido Atlético Paraná en el cual no te digo que lo pasó por arriba Central Norte pero fue superior en el juego. Partido flojo de Central Norte. Exactamente, que bueno, esto es lo que le está sucediendo a Atlético Paraná que está venciendo y derrotando como visitante. Lo que le falta es la victoria acá. Esperemos que ya vamos a comentar igual la tabla de posiciones pero esperemos que en la próxima fecha Atlético Paraná pueda conseguir una victoria acá que lo aleje de esas últimas colocaciones, ¿no Marcos? Sí, le toca con un rival fuerte que ahora lo vamos a comentar pero primero la tabla de posiciones. Racing de Córdoba primero con 47 puntos, lo sigue muy de cerca Sarmiento de Chaco con 44 empatando por así decir en tercero y cuarto puesto están San Martín de Formosa próximo rival de Patronato ya me estoy adelantando con Atlético Paraná y Central Norte de Salta. Volvería a jugar con el tercero entonces en este caso. Otra vez con el tercero quinto quedó Duragé con Gimnasia y Grima Concepción del Uruguay con 35 puntos después sexto perdón séptimo esportivo de las parejas empatando también en puntos hay triple empate en puntos de seis equipos con esportivo de las parejas y Gimnasia y Tiro de Salta 34 puntos después noveno esportivo Belgrano con 31 décimo crucero del norte con 27 llama la atención que el crucero norte esté fuera de los que son los primeros ocho de la etapa final décimo primero Juventud Antoniana con 26 décimo segundo Defensor de Villa Ramallo con 22 décimo tercero Bocos Unidos con 21 empatando décimo cuarto y décimo quinto puesto Atlético Paraná y Unión de Sunchales con 19 puntos y después siguen décimo sexto que estos ya están en fuera de zona están perdón dentro de la zona de descenso que los últimos dos descienden el Depro con 17 puntos y décimo séptimo Juventud unida de Gualeguaychú recordemos Atlético Paraná le toca la semana que viene contra San Martín de Formosa a una fecha confirmar recordemos que esto se va a saber el jueves martes miércoles una cosa así si siempre martes miércoles se sabe el partido que día y que horario y también los jueces el árbitro y los líneas así que el viernes estaremos dando más precisiones en cuando juega Paraná terminamos el tema Atlético Paraná no sé si quedó algo pendiente creo que no 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 ya estamos con Atlético Paraná pasamos al al de Calle Grela pasamos al otro a Patronato el otro cercano que bueno Patronato tuvo un buen partido un empate a cero con Banfield que bueno para destacar cositas rápidas por ejemplo un penal atajado de Facundo Altamirano que todavía pertenece a Banfield dato curioso que se ha quedado ya se ha consolidado directamente como está Altamirano con los penales es el nuevo Rossi Altamirano porque la verdad que el nivel que está teniendo los penales Altamirano muy bien los últimos penales que lo han ejecutado ha tapado todos si y Patronato tiene una opción del 70% del pase yo creo más que nada porque no vas a conseguir otro alquero hoy en día en el fútbol argentino que es tu mercado que puedas comprar otro alquero como Altamirano bueno si Patronato se queda en primera es una posibilidad seria ahora si Patronato no se queda en primera no me parece que Altamirano se quede no se quiera quedar no seguro no creo que que quiera bajar de categoría me parece que no me parece que Banfield sería su mejor alternativa buscaría otra posibilidad dentro de la primera división pero bueno obviamente esto es superditado lo que sucede en las últimas fechas de este torneo que lo tiene a Patronato como bien vos decimos un partido bastante difícil teniendo en cuenta lo que veníamos viendo la victoria con Boca Junior esperábamos quizás un Patronato superior se lo encontró un poco impreciso tuvo más impulsos y ganas de obtener la victoria Banfield se lo vio un poco más a Patronato más replegado le costó acertar los pases los contraataques se lo vio bastante errático y no pudo generar las jugadas que por ahí estamos acostumbrados a ver Patronato con Saba en este caso bueno tenemos el penal altajado de Altamirano a Dátolo también bueno un partido sumamente complicado y hay que ver ahora qué va a suceder porque tenemos en cuenta que ya mañana vuelve a jugar Patronato en este caso por Copa Argentina va a estar jugando contra Gimnasia y Esgrima de la Plata en Resistencia Chaco un partido que no sé si Patronato lo puede descartar tan fácilmente porque bueno ya se encuentra Patronato en octavo de final es un buen lugar una buena colocación para estar en Copa Argentina pero teniendo en cuenta que el viernes es una final el viernes recordemos vamos a estar con la previa seguramente acá un poco comentando lo que va a suceder a la noche va a estar siendo local de San Lorenzo Patronato el día viernes entonces hay que ver qué equipo para Saba el día de mañana teniendo en cuenta si cuidará algunos nombres para la final del viernes porque es muy importante para Patronato ganar el día viernes Marcos porque si repasamos la tabla de posiciones lo tenemos Patronato muy complicado si bien viene ganando con resultados positivos pero sus rivales también le ganó Aldo Civil la fecha pasada hoy ganó Central Córdoba y entonces me parece que Patronato está a 10 puntos de salir de la zona de descenso eso es necesario decirlo teniendo en cuenta que creo que quedan 15 fechas para la finalización del torneo fecha 12 este va a empezar la fecha 13 de la 27 si 14 fechas quedan y bueno tuvo la mala suerte de Patronato de que justo cuando ganó ganan los otros o justo cuando empatan ganan es algo que no nos veníamos pensando en los primeros torneos porque como veíamos Aldo Civil como veíamos a Central Córdoba sobre todo Aldo Civil que igual tenía que preocuparse por los dos pensábamos que podría llegar a remontar pero bueno ahora Central Córdoba con Abel Balbo y Julio Lamas como parte del cuerpo técnico están levantando un poquito Central Córdoba que jugó un partido hoy a las 11 de la mañana muy temprano si a ver llamativo el horario a ver todo bien pero vas allá que alguien me puede explicar esto pobre santiagueño porque seguramente toca Central Córdoba algún día le va a tocar Patronato porque casi siempre juega viernes jueves o lunes salvo estos partidos contra Boca River pero como vas a poner un partido un lunes a las 11 de la mañana fuera de etapa de vacaciones como vas a poner el partido ahí a esa hora si se venían el partido estaba programado me parece que para las 20 horas y se adelantó la verdad que no sabemos el motivo encima hace frío allá en Central Córdoba si no es por un tema si esto sucede en noviembre si es entendible porque hay 45 grados todo muy bien pero ahora estamos en agosto imagínate como era el horario que ya era el factor menos si vos no querés que sea foco lo entendemos pero ya era un poco evidente por suerte fue un partido tranquilo que no pasó nada extraño fue una buena victoria en este caso de Central Córdoba que complica un poco más a Patronato yo después veo cuánta gente fue porque no va a ser un partido fácil de ir y menos en épocas de clase por lo menos hacerlo en vacaciones de invierno mínimo ya por lo que es el tema de la tabla Patronato la tabla de puntos Patronato está octavo con 18 y está en 7 del líder que es la tabla que no tiene que fijarse y que bueno ahora toca contra Gimnasia que es el segundo que Gimnasia tampoco va a jugar con alternativos porque está peleando torneo y en la tabla anual viste que hay una tabla anual para clasificar la copa Gimnasia está segundo con muchas chances de meterse a la Libertadores la verdad que gran año de Pipo Grosito con Gimnasia La Plata reivindicado si totalmente que si repaso de la tabla anual está Racing Gimnasia y River se clasificarían a Libertadores Argentina Sudamericana Boca a Libertadores porque salió campeón en torno anterior pero estaría en puesto de Sudamericana Estudiantes New Defensa y Justicia Unión y Huracán también a Sudamericana imagínate la campaña que ha tenido Atlético Tucumán que está puntero y todavía está a dos puntos de entrar y Patronato que está haciendo una buena campaña está a diez puntos de entrar está a diez puntos y también a diez puntos de salir del descenso es todo muy difícil para Patronato pero bueno tiene que enfocarse en la tabla de abajo y pelear inmediatamente con sus perseguidores a ver si se puede quedar en primera y que esperemos que sea así Sí, la tabla ahora está como decías vos está a seis puntos de Aldo Sibi y está a diez tanto de Godoy Cruz que empezó a caer un poquito y de Central Córdoba así que con que se zafen alguno de los dos recordemos que la fecha que viene le toca Godoy Cruz a Aldo Sibi se enfrentan entre ellos el jueves a las siete de la tarde Central Córdoba también juega el jueves a las nueve y media contra Atlético Tucumán así que no vamos a decir nada porque Aldo Sibi le ganó a Alanuz y Central Córdoba creo que le ganó a River en una cosa así creo que le ganó Arsenal le ganó a Atlético Tucumán Arsenal le ganó a Atlético Tucumán así que puede pasar cualquier cosa ellos le van a meter presión a Patronato que se va a enfrentar el viernes a las veintiuno a treinta contra Saloniso acá en el Grilo El aire deportivo que vos estabas necesitando lo tenés acá El Deportivo por FM Litoral ciento tres punto uno contamos todos bueno Andrés te vamos despidiendo bueno Marcos un gusto bueno haber compartido esta emisión de día lunes con vos nos estaremos encontrando el día viernes con mucha información vamos a estar obviamente con la previa de la liga paranense ya la última fecha de la rama femenina vamos a comentar un poco eso también la rama masculina estaremos con Atlético Paraná también a ver qué va a suceder el fin de semana siguiente con esta previa de patronato caliente que se va a estar jugando todo con las repercusiones del partido del día mañana por Copa Argentina con Gimnasia La Plata y obviamente mucha información más así que espero que tengan una buena semana y un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando un saludo Andrés y mientras voy a tirar informaciones cortas cortitas porque nosotros tiramos ya lo obligatorio ahora tengo una información extra pero no vamos a entrar en detalle si quieren entrar en detalle vayan al deportivo a la radio y la vamos a mencionar por ejemplo siempre nos queda afuera el rugby justo ahí los saludo a Fabián que ahí está Fabián que bueno justo tenemos que hablar de que lamentablemente los Pumas han perdido contra los Wallabies en Mendoza el primer partido de lo que es el Rugby Championship que bueno cayó frente a Australia 41-26 recordemos que al término del primer tiempo estaban ganando Argentina 19-10 en el estadio Malvinas Argentina que si son de fútbol se recordarán el estadio por el estadio de Godoy Cruz dentro de una semana se van a enfrentar en San Juan en el estadio Bicentenario que van a jugar los Pumas de Australia que ahí van a volver a medirse por la segunda fecha el otro encuentro del mismo torneo Sudáfrica le ganó a Nueva Zelanda 26-26 a 10 seguiendo con el rugby tenemos que hablar de que Robin está jugando la etapa del torneo regional de litoral que cayó en su casa ante Cray que bueno que están jugando lo que es al posicionamiento de primera división y vinculado segunda fase segunda división y tercera y demás y demás resultados que lamentablemente el Robin ha perdido y también siguiendo con el rugby que se ha jugado el torneo enterriano que en torneo enterriano de rugby que están como participantes por ejemplo un equipo paranaense es Echahue que está en lo que es la zona primera de lo que es está la zona top 6 la zona primera y Echahue ha quedado libre en esta fecha porque en los otros rivales Camatí en Viale le ganó 79 a 0 a Sirio de Victoria en Crespo Unión de Crespo le ganó 23 a 10 en Jockey de Gualeguay y en Nogoyá Nogoyá Rugby Club le ganó 66 a 17 a Jockey de Concepción de Uruguay recordemos que libre quedó Echahue y bueno ya entrando lo que es el básquet la selección argentina ha quedado segunda lo que es en el subcampeonato del sudamericano en clasificatoria a la FIBA a la America Cup del torneo femenino de básquet el torneo sudamericano femenino de básquet que ganó perdió perdón 69 a 68 ante Brasil a los 0,6 segundos le hizo en tanto Brasil a la selección argentina pero bueno nosotros también hemos ganado partidos así sobre todo recordarán el doble ante Yugoslá no Servio Montenegro creo que era de Ginóbili frente a en los Juegos Olímpicos recuerdo pero no recuerdo contra quién seguramente debe ser alguno de Servio Montenegro no recuerdo si ya tenía otro nombre pero bueno era uno de esos Jockey cortito se definió el finalista del dos orillas masculinas de Jockey que Tallere empató 1-1 con Robin pero accedió a la final Tallere por la ventaja deportiva que ahora jugará frente al Quillá que dejó en camino a Banco Provincial y en reserva Robine igualó con Banco Provincial en un gol pero alcanzó la final por ventaja deportiva que jugará también contra el Quillá que superó a la Salle 8-2 no hay más noticias recuerden que pueden pasar el viernes acá en la F Militaria 103.1 a escuchar el Deportivo de la Radio donde vamos a tener la información de todos los deportes que ustedes necesitan nos vemos el viernes chau hasta acá llegamos con una edición más de nuestro Deportivo nos encontraremos en otra próxima oportunidad para latir al deporte a fondo el Deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo hasta pronto